Buenas noches 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 usted también vaya realizando el ejercicio y me comparta pantalla, me comparta a través del chat, ¿verdad? Los resultados y ver ese avance en cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a revisar la agenda, ¿verdad? Que en todo caso sería la función índice que vamos a trabajar. Bien, la función índice que es la que vamos a introducir, ahí está, la función índice, ¿verdad? Estamos pues en la sesión número nueve, ya casi pues por terminar la semana, ya para muchos ya huele al día viernes. Bien, dice que la función índice devuelve el valor de un elemento, de una tabla o matriz seleccionado por los índices de la función, valga la redundancia, índice. Devuelve un valor o referencia a un valor desde una tabla o rango, ¿sí? Está como un poco complicadito esto, si lo vemos a nivel de concepto. Selecciona, ¿verdad? Seleccionado por los índices de la función índice, nos devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango específico. Vamos entonces a ver los diversos ejemplos. Previo a esto, ¿verdad? Vamos a verificar lo que es la sintaxis, ¿verdad? De la función. Hay dos formas de utilizar la función índice, mediante una matriz o mediante una referencia, ¿sí? Son las dos alternativas que nosotros tenemos para introducir o para hacer uso de esta función, mediante una matriz matriz y referencia. La matriz dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices, índices del número de fila y del número de columna. Es decir, que estos dos datos sí son bien específicos y debemos de presentarlos, ¿verdad? Dentro de la misma sintaxis. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Aquí tenemos pues la sintaxis de la función, igual índice, la matriz, que en todo caso es la base de datos o la tabla, el número de fila que yo necesito presentar y el número de columna, ¿sí? Son los datos que yo voy a establecer para presentar ese resultado mediante la búsqueda de datos haciendo uso de la función índice. Primero que nada, ¿verdad? El nombre de la función, igual índice. La matriz, que en todo caso es la base de datos o la tabla de datos. Vean de que hemos aprendido también a asignar nombres, nombres a los rangos, ¿verdad? Entonces en la matriz usted puede colocar que tabla-bajo-ventas, inventario, planilla, ¿sí? Que sería el nombre de toda la base de datos que nosotros tengamos en la hoja de cálculo o que se esté administrando en todo caso. El número de la fila y el número de la columna, ¿ya? Bien, vamos a llevar esto a lo que sería la práctica. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Nos dice en el primer ejercicio, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, ¿sí? Que corresponde a la celda de la tercera fila. Voy a contar uno, dos, tres, que corresponde a la celda de la tercera fila de la segunda columna, ¿ya? De la segunda columna. Entonces voy a tomar, en todo caso, uno, dos, ¿sí? Porque aquí la matriz está definida de esta manera, a partir de la segunda columna. Uno, dos. Dos. Entonces, por eso es que la respuesta me da dos mil novecientos. Aquí he hecho uso no de buscar, no de buscar V ni de buscar H, sino que de buscar índice, ¿sí? Porque el índice representa, ¿verdad? En todo caso, el resultado de lo que yo ando buscando. La referencia, vea cómo tiene dos formas de presentar los datos, una mediante una matriz y otra mediante una referencia. Dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la inserción de fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puede seleccionar la fila en la que busca. Aquí hay un término nuevo que vamos a revisar. No sé si ustedes ya tenían conocimiento de él, pero de igual manera lo voy a reforzar. Dice, si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes. ¿A qué se refiere este término de no adyacentes? No adyacentes es cuando usted selecciona un rango y deja de por medio celdas. Es decir, que la selección no es consecutiva. Por ejemplo, voy a hacer el dibujo acá con este rango. Por ejemplo, este rango. Aquí, si a mí me dijeran, mire, selecciona el rango desde B7 hasta F6. Este es un rango adyacente. ¿Por qué razón? Porque van secuentes. Va secuente. Este es un rango adyacente. Porque yo seleccioné, para el caso, desde B7 hasta F16, ¿verdad? F16. Ahí simulando de que van las filas. Entonces, esto es adyacente. ¿A qué se refiere cuando hay selecciones no adyacentes? No adyacentes. Aquí es porque estoy aclarando los términos. Bien. La selección no adyacente se refiere a esto. Mire, que yo selecciono, por ejemplo, los nombres. Imaginémonos que aquí yo estoy seleccionando. Ahora, voy a presionar la tecla Control y sin soltar Control de mi teclado, yo sombreo a partir de febrero a este rango. Manteniendo la tecla Control presionado, marco desde este rango hasta este otro rango. Suelto Control y eso está seleccionado. A esto se refiere con selecciones no adyacentes. ¿Me doy a entender con el término? Señores, ¿me doy a entender con el término de adyacentes y no adyacentes? Sí. Ok, gracias. Gracias, Teresa. Esto probablemente tal vez usted ya lo utilizó, ¿verdad? Y tal vez quizás el término o el concepto no lo tenía. Pero, por ejemplo, cuando se administran tablas de datos con información grande, así como las que vimos el día de ayer en Buscar V, y nos dicen, mire, de esa tabla de datos usted tiene que tomar cierta información y trasladarla a otra base de datos para presentarme un resumen. Entonces, usted no va a ir copiando por poquitos. Entonces, ahí usted puede hacer uso de la selección no adyacente. O que a mí me dijeran, mire, Denise, de esta tabla de datos, de esta tabla de datos de enero, de las ventas, usted me va a hacer un gráfico seleccionando solo los nombres y el mes de abril. ¿Ok? Entonces, yo tendría que seleccionar, bueno, el rango de los nombres, presiono control, imagínese que estoy en la hoja de cálculo, presiono control y sin soltar control, selecciono la columna F. Aquí también estoy aplicando selección no adyacente. Y esto, pues, ya lo puedo llevar a elaborar un gráfico de barras, un gráfico de columnas, etc. Solamente tomando en cuenta los nombres, el de los vendedores y las ventas del mes de abril. Porque cuando nosotros vamos a graficar, normalmente lo que hacemos es seleccionar toda la base de datos, por ejemplo, toda la tabla de datos, ¿sí? Suponiendo que tenemos los empleados y queremos que se desplieguen todas las ventas de enero, febrero, marzo y abril. Pero no, para esta vez me dicen no, solamente quiero los nombres o los ID o los códigos y el mes de marzo, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo aplico la selección, mire, de no adyacente. Presiono la tecla control y sin soltar, marco un rango específico y otro rango específico. Pero debo de mantener presionada la tecla control, si no, no funciona. Bien, aquí aclarando esa parte de ese concepto. Entonces, dice que puede seleccionar la selección en la que va a buscar. Aquí, ¿verdad? Hago uso, esta sería su sintaxis, index, la referencia, el número de fila o el número de columna y el número de área. Acá en este ejemplo me dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y de la segunda columna. Entonces, aquí hemos aplicado la función índice aplicado a referencias. Vamos a ver en el otro, me dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año 2. Y la tercera columna del año 2. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Voy a dejar de compartir, espero que ya tengan ustedes su archivo. Bien, vamos entonces a compartir el archivo. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la función buscar H. Tengo acá este otro ejemplo para reforzar un poco lo que trabajamos ya el día de ayer a última hora, en los últimos minutos de la sesión, haciendo uso, ¿verdad? De la función buscar H. ¿Sí? Bien, tenemos esta base de datos donde vamos a buscar los premios, los premios que corresponden a los 500 puntos, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar. Igual, buscar H, ahí me dice, busca la primera fila de una tabla o de una matriz y devuelve el valor en la misma columna. Buscar H, abro paréntesis, ¿cuál va a ser el valor, verdad? Que yo voy a tomar como referencia o en este caso el valor buscado. Como valor buscado voy a seleccionar el número de puntos. Voy a tomar en cuenta el número de puntos. Voy a tomar el número de puntos. La matriz donde él va a ir a buscar el premio relacionado al número de puntos. Bueno, aquí me falta punto y coma. Va a ser desde A15 hasta E18. Desde A15 hasta E18, punto y coma. El día de ayer, ¿verdad? Hicimos mucho uso de los cuadros de nombres, ¿verdad? De lo que es el cuadro de nombre, de la herramienta de asignación de nombres de rango. Eso es bastante útil y aquí pues también lo pudiésemos aplicar. Bien, ahora me pide el indicador de columnas. Uy, ya está. El indicador de columnas. Perdón, el indicador de filas. Perdón, indicador de filas. Como estoy tan acostumbrada a la función buscar V. El indicador de filas. Bien, vamos a contar entonces la fila 1, 2, 3. Necesito la fila 3. Enter. Recordemos que aquí, ¿verdad? Esta sería la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. A partir de donde yo le asigno el número de la fila, así es donde va a seleccionar. Vean de que aunque aquí la etiqueta, número de premios, 500, 800, etcétera, comienza en la fila 15. Para la sintaxis, esto inicia en la fila 1. Pero aunque aquí, ¿verdad? Teóricamente sea la 15. Para Excel es la fila 1. O sea, a partir de donde comienza la fila. Entonces, vean, el número de puntos 500, la fila 3 y me va a tomar que es camisa. Hagamos el siguiente. Igual, buscar H, abro paréntesis, el valor buscado, que va a ser en este caso siempre B5, en base a los 600 puntos. Vamos a ver aquí qué sucede. Punto y coma. La matriz que sería siempre, ¿verdad? Uy, puse un paréntesis. La matriz que sería siempre desde B15 hasta E18.4. El dato de la fila 4. Ahí está, veamos. ¿Qué observa? No le agregó el cero. Ah, veamos. Se tiene toda la razón. Gracias. Punto y coma cero. Punto y coma cero. Gracias. Ahí está. ¿Por qué creen que me da acá error? Vean de que antes que la compañera me dijera, miren, no le agregó cero, sí dio un resultado. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan que aquí me había dado un resultado? Miren, voy a quitar el cero. Sí, porque hay una coincidencia exacta. Exacto, porque no hay una coincidencia exacta. Tiene toda la razón. Entonces, si yo le asigno acá el cero, ahora sí hay una coincidencia exacta. Me da N. ¿Por qué me da N.A.? Porque el valor buscado no coincide. No coincide, ¿verdad? En ninguno de los valores de la fila. Para mostrar. Perdón, pero si yo hago lo que usted hizo, a mí ya no me da lo que, o sea, no me da nada. ¿Cuándo? A la playa. Nada, hombre. A mí no me han dicho nada. Bueno, compártame su pantalla, Luz. La voy a anclar. Muévalo un poquitito. Si lo mueve, no logro visualizar. Ajá, B5. Su sintaxis, es que no lo mueva, porque sí se empaña y no, ahí está, ese sí dio. Pero, asígnele cero, por favor. Va, quiero ver el anterior. El anterior sí le tiene que dar. Va, póngale ahí punto y coma cero. Ahora muéstrame el anterior en la fila B, en la columna, en el anterior. Ahorita estoy viendo los cables. Ahora sí. Haga enter. No, no, no. Tiene que presionar enter para que dé el resultado. Va. Ahí sí nos da ese error. Ya lo voy a verificar. ¿Por qué? Ahora quiero ver el primero, el DC. El DC 5. Pero no lo mueva, porque si lo mueve, sí, me cuesta visualizar. B5 es, B5 es, B5 le asignaron. Sí, ¿verdad? No, es B4. No, es B4. Es B4. Un picoma. Desde A14, A15. Desde A15. Cheque, por favor. Desde A15 hasta E18. Desde A15 hasta E18. Tres coma cero. Tres coma cero. Tres coma cero. Presione enter. Va. Ahora sí. Luz. Va. Voy a verificar el otro. Sí, sí, ahorita voy a explicar por qué. Porque de igual manera a mí también me da error. A mí también me da error. Veamos entonces acá. ¿Por qué me da error acá en este caso? ¿Por qué consideran que hay error? ¿Será porque no tenemos ningún punto de 600? Exacto. No es un dato exacto. No es un dato exacto y no tenemos. Ya, Teresa, no. Dentro de lo que es el número de puntos no está plasmado. En las filas, en el área horizontal de la tabla no está plasmado el número de puntos que equivale a 600, que equivale a 650. Sí, es correcto. Da error. Mire, si yo vengo acá y verifico bien. B5, está bien. En B5, el rango, quiero la fila 4. Sí, hay valores coma cero. Me voy al siguiente. B6. Solamente voy a corregir la matriz, seleccionándola nuevamente. La fila 2. También me da error porque no hay ningún punto. Voy a copiar esta fórmula, esta función, acá en 800. Vamos a ver, en 800 voy a tomar la fila a 15 hasta 18. Acá sí, mire, hubo resultado. Acá sí hay resultado. Voy a aumentar el zoom un poquitito más para que visualicemos mejor. Buenas noches. Disculpe, creo que puede poner en la fórmula donde dice camisa, ya que entré un poquito tarde y no pude ver los datos que había colocado. ¿Está? Ahí estamos, ya. Bueno, entonces, en B5 y en B6, ¿verdad? Me da como resultado de valor no existente, ¿sí? De igual manera va a suceder con el puntaje de 725 porque si usted se fija en el número de puntos no está plasmado. Ya, si yo, pues, de igual manera autorrelleno hacia abajo, ¿verdad? Me va a dar errores, ¿verdad? En algunas situaciones. Si yo me voy el de 850, tampoco. Voy a hacer quizás el de 1000, el de 2000. Voy a copiarla, la voy a pegar aquí en el de 2000. Y sería B13, estoy bien. Voy a modificar el rango de la matriz, que sería desde A15 hasta E18. Vean de que quizás sería importante, ¿verdad? Asignar nombres a las matrices porque si me evito estar seleccionando. Ahí está, miren, boleto aéreo. Lo voy a tomar a partir de la fila 2. O se podría anclar también para no estar. O se podría anclar, exacto. Muy bien. Se pudiese anclar, ¿verdad? Si yo vengo acá desde arriba, F5, perdón, F4, anclo y anclo. Entonces, voy a anclar. Ahí están todos los errores. Aquí anclé. Anclé desde el principio. Anclé la base de datos. La matriz. O pudo haber también asignado un nombre. Vean de que vamos mostrando, ¿verdad? Diversas alternativas de poder trabajar y de desenvolvernos dentro de una tabla de datos. Y ahí, pues, usted es el que va a decidir, ¿verdad? Los métodos, atajos o métodos abreviados a utilizar. Bien. ¿Dudas o inquietudes al respecto a la función buscar h? Yo pienso de que, sí, este, ahí creo que sería como criterio del que lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Como solo tenemos valores de 500, 800, 1000 y no, y los otros de la tabla no se encuentran en un rango, podríamos anidarla y ponerle una función, sí. En, ¿aquí en esta? Sí, para que no diera error. Podría ser, sí. Como una condicional. Y ponerle un criterio. Podría. Y ponerle un criterio a menos de 600, se le apliquen los premios de la 500. Trabajarla como un cianidado, dice usted. Ajá, correcto. Sí, se pudiese. Le voy a dejar acá, póngaselo por favor, buscar h, para que lo deje aquí a la par y en caso, pues, usted lo revise después, ¿verdad? Se va a recordar que es el uso de la función buscar h. Tengo dos ejemplos a trabajar para la función índice, porque con uno vamos a trabajar con matriz y con otro con referencia. Función buscar h, déjeselo por favor a la, ahí en la tablita. Papá, ¿cuál es la página de allá? Cuando yo la apague. Bien, nos vamos por favor a la función índice, a la tabla uno. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La función índice lo vamos a trabajar de forma matricial, ¿verdad? Vamos a trabajar esto de forma matricial. Bien, ¿lo tiene? Bien, ¿lo tiene? Nos dice, ¿verdad? Gracias. Nos dice en el primer ítem, busquemos, busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Esta base de datos, ¿verdad? También ya tiene asignado los números de filas y los números de columna. Aunque los nombres comiencen en la columna B, que para nosotros podría ser la columna que representa el indicador 2 o la posición 2, no inicia ahí, sino que vamos a comenzar a numerar a partir de donde están ya los valores numéricos. ¿Por qué razón? Porque la primera fila que se antepone, perdón, porque la fila, perdón, los datos que se anteponen a la primera columna van a ser mis datos de referencia. Y ahí no se toma en cuenta esa columna. La columna la voy a tomar en cuenta a partir de enero, febrero, marzo y abril. Uno, dos, tres, cuatro. Para numerar las columnas. De la misma manera, voy a numerar las filas. Las filas no las voy a comenzar a partir, perdón, la numeración de filas no la voy a comenzar a partir de las etiquetas, sino que a partir de los datos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Voy a asignarle nombre a toda la matriz. Perdón, le voy a asignar nombre a la matriz a partir de C8 hasta F16. Desde C8 hasta F16. ¿Por qué razón? Porque las etiquetas de las filas no las voy a tomar en cuenta. Y tampoco los valores de la primera columna que corresponden al nombre. Y le vamos a asignar datos. Póngale el nombre de datos. Bien, vamos a hacer entonces el primer índice. Bien, igual, índice. Vea que desde el momento que yo selecciono la función, ahí me dice, mire, me aparece un concepto en chiquitito. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y de una columna en particular. Aquí, verdad, juega mucho lo que es la intersección de filas y de columnas dentro de un rango específico. Bien, abro paréntesis. Y ahí tenemos automáticamente la sintaxis. Al contrario de la función buscar V, buscar, buscar H, siempre me pide el valor buscado dentro de la sintaxis. Ahora no. Ahora me pide la matriz. Me va a pedir el número de fila y me va a pedir el número de columnas o las referencias. Lo voy a verificar de esta manera. Se lo voy a mostrar acá haciendo uso de F de X, que es el asistente para funciones. Índice. Aquí está. Índice y presione Enter. Aceptar. Dice, esta función tiene varios argumentos. Seleccione uno de ellos o los argumentos. Bien, aquí está. Primero pide la matriz. ¿Cuál es la matriz? Datos. Esa es la matriz. O bien, ¿verdad? Hubiésemos tenido que ir a seleccionar desde C8 hasta F16. Bien. ¿Qué número de fila yo necesito? Bueno, quiero el número de fila 3. El número de la fila 3. Y el número de la columna 2. Quiero el número de fila 3 y el número de columna 2. A aceptar. Y aquí me da el resultado. Le voy a asignar el signo de dólar. ¿Ve? Es este. El que tengo en rojo. Muy bien. Vamos con el segundo ítem. Me ayuda, por favor. José Luis Cortés. ¿Será que me apoya, José Luis, con el segundo ejercicio? José Luis, ¿será que me apoya con el segundo ejercicio? ¿Tené la disponibilidad? Hola, ¿cuál sería el? El segundo ejercicio. Aquí está en pantalla. Busquemos en una matriz. Léame, por favor, el ítem. Le voy a agradecer. Busquemos en una matriz. Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila en la cuarta columna. Ok, comencemos entonces. ¿Igual? ¿Igual buscar H? No, 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 no. ¿Cuál? ¿Cómo estoy utilizando? Mire, mire. ¿Cuál es? Aquí está, mire. Ah, índice. Índice, exacto. ¿Igual? Igual, índice. Bien. Según la sintaxis, ¿qué es lo que voy a introducir primero? La matriz. La matriz. ¿Cuál es la matriz? ¿Qué nombre le pusimos? Mire. Este nombre le pusimos. Datos. Datos. ¿De dónde proviene datos? Datos proviene, aquí está. Mire, aquí está seleccionado. Desde el momento que yo asigno el nombre a la matriz y ya lo defino dentro de la sintaxis de la función, se activa automáticamente. Mire, se activa automáticamente en el rango. No he tomado en cuenta las etiquetas de la tabla. No he tomado en cuenta la columna B que corresponde a los nombres de los empleados. Solamente estoy tomando los valores internos porque estos me sirven como índices a partir de dónde va a comenzar a buscar para presentar los resultados. Bien. Punto y coma. ¿Qué me está pidiendo? Según el enunciado José Luis, mire. Y tengo la matriz que corresponde a la quinta fila que seguiría a continuación de colocar dentro de la sintaxis. ¿Qué valor sería? José Luis. Hola. A continuación de la matriz, según la sintaxis, va el número de fila. Según el enunciado. Leámoslo, por favor. Sí, casi. ¿Qué número de fila? Aquí nos dice, mire, que corresponde a la quinta fila. Entonces, aquí. A la fila. A la quinta fila. Exacto. La fila quinta. Aquí dice, mire, según la sintaxis, primero va la matriz. Ya la definimos mediante el nombre datos, que es nuestra base de datos, el número de fila cinco, punto y coma, y la columna, ¿qué número sería? ¿Qué número sería la columna? Acá le dice, mire. Cuatro. Cuatro. Exacto. Gracias. En la columna cuatro. Paréntesis. Entra. Es que estoy desde el celular y como que tengo problemas con conexión. Entiendo, entiendo. Sí, así con el celular cuesta, cuesta. Pero después hace los ejercicios, me imagino. Ok. Bien. Entonces, acá tenemos que es el valor de 2010. Y aquí está, mire. Le vamos a asignar el mismo formato. Bien, vamos al siguiente. ¿Me ayuda, por favor, Elisa? Sí. Sería igual índice. Abro paréntesis. Datos. Bien. Punto y coma. Uno, punto y coma dos. Cierro paréntesis. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Veamos. Tres mil. Es el que está señalado acá, el color rojo. Voy a aplicarle el mismo formato. Ok. Gracias. Sí. Función índice. Le cambia, por favor, color a la etiqueta. Buscar H. También le cambia color a la etiqueta. Y vamos con el ejercicio número dos, que está un poco más diferente. Sí, está un poco más diferente. Porque dentro de él vamos a utilizar lo que sería la referencia. Sí, forma de referencia de la función índice. Sí, es un poco más distinto. El primer ítem me dice, busquemos en estas matrices, busquemos en estas matrices, que sería, ¿verdad? Para las ventas del año uno, busquemos en estas matrices, la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. A la celda de la tercera fila. Y la segunda columna del año dos. Tenemos acá dos tablas, señores. Hay dos tablas. Hay dos tablas. Tengo la información, si usted observa, es bastante similar. La estructura. Las ventas del año uno, tengo los empleados, que son Juan, Pedro, Laura, Jessica, y son los mismos prácticamente de las ventas del año dos. En lo que varía, ¿verdad? Son en las ventas. Los datos son diferentes. Pero tengo el mismo registro para enero, febrero, marzo y abril. Hay una combinación acá. Entonces, por eso es que se le llama, ¿verdad? Forma de referencia. Ok. Busquemos entonces en matrices. Aquí vamos a trabajar en forma de matrices. La venta que corresponde a la venta de la tercera fila. Y la segunda de la columna del año dos. Bien, vamos a comenzar entonces. Igual índice. Voy a abrir dos paréntesis porque voy a trabajar con dos referencias. Ajá. Si usted observa dentro de la referencia, dice matriz, número de fila, número de columna. Referencia, número de fila, número de columna, número de área. Muy bien. Entonces la primera matriz va a ser desde C8 hasta F16. Desde C8 hasta F16. Esa va a ser la primera matriz, punto y coma. Ahora voy a seleccionar la segunda matriz, que sería desde C21 hasta F29. Desde C21 hasta F29. Vea, ¿verdad? Vea, ¿verdad? Que están anexados los dos, los dos, los dos rangos. Muy bien. Voy a continuar. Luego de esto, ¿verdad? Aquí como ya tengo armada las, perdón, ya tengo seleccionadas las dos referencias, voy a cerrar paréntesis. Cierro paréntesis y ahora punto y coma. Punto y coma. Siguiendo el enunciado, dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Voy a colocar el número tres. Y la segunda columna. Y la segunda columna. Ahí está. Del año dos. Entonces voy a anexarle el número de área. Punto y coma. Dos. Cierro el paréntesis. Voy a volver a ponérselos. Ahí está. Igual índice. Abro dos paréntesis. ¿Por qué? Porque dentro del segundo paréntesis, yo voy a encerrar, yo voy a encerrar las dos referencias de las dos tablas. Sí. Dentro del segundo paréntesis, yo encierro el rango uno de la primera tabla del año uno y el segundo rango que corresponde al año dos. Eso va a encerrar. La tercera fila de la segunda columna del año dos. Vamos a ver con el segundo ejercicio. ¿Me ayuda, por favor, Gloria? ¿Será posible que me pueda apoyar, Gloria, con el segundo ejercicio? Este, fíjense que yo no lo estoy haciendo, solo estoy de oyente, porque no tengo computadora y pues ya les había comentado a la, entonces todo lo voy a hacer el fin de semana cuando tenga una computadora. Ok, gracias por informarnos, no se preocupe. Bien, ¿me ayuda José Vladimir? Ok. ¿Sería igual índice? Sí. Seleccionamos lo que es C8 hasta F16. Dos paréntesis. Dos paréntesis, perdón. Seleccionamos entonces desde C8 hasta F16. Punto y coma. Y seleccionamos de C21 a F29. Muy bien. Cierro paréntesis. Punto y coma. Punto y coma, muy bien. Este, dicen. ¿Cómo dice el enunciado? Responde a la celda de la primera fila, fila uno. Ajá, la fila uno. Punto y coma y la tercera columna. Punto y coma. Punto y coma, uno. Cerramos paréntesis. Sí. Pila uno. Columna tres. A mí no me dio ese resultado. ¿Qué resultado le dio? Tres mil quinientos. ¿Y a usted, Vladimir? Permítame, me dio error. ¿Ah? Me dio error, permítame. A mí no me dio error. A mí sí me da. ¿Cuánto me da ese resultado le dio? A mí sí me da. Sí, pero como está tomando él. El detalle es aquí que yo lo hice al revés. Corri. ¿No funcionó, Vladimir? No, no me funciona. ¿Cuál es el que dice? Desde ese otro. Abre dos paréntesis. Tiene que abrir dos paréntesis. No sé dónde está el error, pero dos mil novecientos la volví a hacer. ¿Le dio dos mil novecientos? Sí. Vale. Muy bien. Vamos al número tres. ¿Me ayuda Teresa? ¿Me lee el enunciado? Sí, dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila y la tercera columna del año dos. Sí. Sería igual índice. Unible paréntesis. Seleccionamos de C8 a F16. Aquí, ¿verdad? Aquí podríamos asignar el nombre solo a ese espacio, ¿verdad? Sí. Y de ahí seleccionamos C21 hasta F29. Cerramos paréntesis, punto y coma. Sería uno, punto y coma, tres, punto y coma, dos. Y cerramos paréntesis. Les volvió a dar dos mil novecientos. Sí, a mí. Sí, 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 a mí también. Bien, podríamos cambiarle aquí algún dato, ¿verdad? Por ejemplo, la fila cinco. Ahí nos da otro valor. Pueden hacer ese cambio. Asígnale el símbolo de dólar, por favor, porque son cantidades monetarias que estamos extrayendo de la base de datos. Gracias, Teresa. Vamos, Rocío, ¿me apoya con el último ejercicio? Rocío. Isaías, ¿será que sí me puede apoyar con el último ejercicio? Este, yo estoy del teléfono, que no tengo computadora, solo estoy viendo. Ampa, pero sí, ¿tiene idea de cómo se hace? Sí, tengo idea, pero sí. Sí, dígame, 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 ¿cómo te vamos a apoyar? Para practicar, sí, ya me costaría. Comenzamos con... Igual, índice. Muy bien. Dos paréntesis. Dos paréntesis. Ajá, muy bien. Sería de C8 a F16 en la primera tabla. Y la segunda. ¿Cuál sería el número de fila? Nueve. Yo le puse nueve, Elis. Ajá, sí, ajá, sí, porque esta está diferente. Aquí no me dice, nada más. Busquemos en matrices, en esta matriz, la venta que corresponde a la celda de la última fila. Y de la primera. Ajá. ¿Sería cuál? Nueve. Nueve. Ajá, exacto, nueve. Punto y coma. Uno. Y la primera. Columna. Ajá. Dos. Dos, que corresponde al año dos. ¿Les dio tres mil? Sí, tres mil, muy bien. Asígnele, por favor, el signo de dólar, de una sola vez. A cada uno de los resultados. O sea, en verdad, podemos copiar el formato con la brochita. Me ubico acá donde están los dos mil novecientos. Me voy a la brocha de copiar formato. Y a esto, pues, se le pega a la, a los demás datos. Ahí está. Para que tengan las mismas características de formato. Licenciada, ¿este puede parar un poquito en la última que hizo? Me quedé. Ahorita aumento el zoom. Va. Ahí está. Uno, dos. Gracias, Lic. Lic, solamente, este. Entonces, según el orden que ponga los, los rangos, así es el número de área que va a contar. Exacto. Dependiendo de los rangos, ¿verdad? Del primero y del segundo rango. Y luego usted establece el número de la fila y el número de la columna y del área el cual va a incluir. Y es el área uno o el área dos. El área uno que corresponde al año uno o el área dos que correspondía a la segunda tabla. Es decir, siempre definimos, ¿verdad? Un número de filas y un número de columnas. Pero aquí en este caso, ¿verdad? Si usted trabaja de esta manera, ojo, porque son dos tablas que están muy relacionadas entre sí. De esa manera yo puedo hacer una consulta. Si usted se fija, ¿verdad? O sea, tiene las mismas características de información. Enero, febrero, marzo, tiene los mismos clientes o los mismos empleados, para el caso. Pero los valores numéricos son diferentes, porque una tabla corresponde al año X y la otra tabla corresponde al año Y. Voy a dejar de compartir un ratito en base al tiempo. Nada más voy a pasar lista rapidito. Elisar Guetta. Presente. Gracias. Erika Mabel. Presente. Esmeralda Díaz. Presente. Gloria Marina. Presente. Zahia Santana. Presente. José Luis Cortés. Presente. José Vladimir Ramos. No era yo la anterior. No. No. No creo que era yo. Presente Iván Vladimir. Ah, va. José Luis Cortés. José Luis Cortés. José Vladimir Ramos. Presente. Lilian Marina. Lilian Marina. Presente. Ok. Lisette Marisol. Presente. María Catalina de León. Presente. Graciela Cigarán. Presente. Rocío Beatriz. Rocío. Gracias, Rocío. Y Teresa Angélica. Presente. Muy bien. Miss. A mí no me mencionó. ¿A quién? A Sonia. Perdón, Sonia. No la mencioné. Permítame. ¿Cómo no? Aquí está. Ya le puse el uno. Uno en la asistencia. Ok. Gracias. Bueno, bueno. Bien. Vean de que tiene sus detalles, ¿verdad? De uso en cuanto a la consulta de datos, la función índice. Tiene, pues, sus detalles, ¿verdad? Aquí, pues, quieras o no, ¿verdad? Queda a criterio de nosotros poder ir seleccionando ese tipo de funciones que nos van a servir para la consulta, para la consulta de información dentro de una tabla, ¿verdad? O dentro de una hoja de cálculo que nosotros tengamos. Ahí va a depender, pues, mucho de la necesidad que se tenga, ¿verdad? En cuanto a la organización de nuestros datos en una tabla. Así vamos a elegir la función que más nos convenga. Bien. Vamos a quedarnos hasta aquí. Una consulta. Igual esto se podría buscar en otros libros. Digamos, como aquí estamos seleccionando la tabla, ¿verdad? Y si esas tablas estuvieran en otros libros, ¿no habría ningún problema? Ah, si estuviese en otra hoja de cálculo. Porque el libro en todo... Sí, el libro es todo lo que es Excel, sí. Tiene toda la razón. Porque, por ejemplo, si yo tuviese acá la tabla 1, ¿sí? En la hoja... ¿Qué? En la hoja 4, por ejemplo. Y en la hoja 5, tuviese la tabla 2. Sí, aquí tuviese la tabla 2. Tendría, pues, que ir a seleccionar a cada una de esas hojas de cálculo. Ajá. Así como vimos el ejemplo el día de ayer, que teníamos en una hoja la tabla de consulta y en la hoja 2 teníamos la base de datos. Muchas veces, para que se facilite este proceso en lo que es la selección de datos, en lo que es la selección de los rangos para la matriz, yo recomiendo mucho mejor que se trabaje asignando nombre a las matrices. ¿Sí? Porque a veces, en lo que nos movemos a otra hoja para ir a seleccionar, aquí fácilmente nosotros decimos, ¿verdad? Desde C8 hasta F16, porque la tabla es chiquita. La tabla de información es bien mínima. A diferencia de la que estuvimos trabajando el día de ayer, si se fijaron, llegaba hasta la fila 302 o 306, si no me equivoco. Era información bastante grande. Entonces, vea de que muchas de las empresas con las cuales ustedes laboran, ¿verdad? No manejan cinco registros, diez registros. Manejan grandes cantidades de información. Entonces, a veces, para estar seleccionando, es mucho más factible asignarle un nombre a rango. Ahora bien, usted me va a decir, mire, mire, Denise, ¿qué pasa si después de René, acá, que es el último registro, aumento a otro registro, ¿sí? Viene un nuevo empleado, un nuevo vendedor que se nos quedó. No lo pusimos. Entonces, hay que agregar ese registro al rango. Yo aquí lo puedo agregar a la base de datos. Por ejemplo, María. María, pues, tiene que cinco mil, mil dólares, quinientos, seiscientos. Pero el rango de esta matriz es datos. Mire, no toma en cuenta esta otra fila. ¿Qué es lo que hay que hacer? Modificar en fórmulas, administrador, pero voy a quitar esta ventanita, esta barra, administrador de nombres, mire, y aquí, en datos, yo voy a modificar la selección. Hago clic en modificar y aquí se refiere a, voy a volver, simplemente selecciono de nuevo para tomar en cuenta los datos de la última fila. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es actualizando el rango datos. Eso es lo que estoy haciendo. Aceptar y cerrar. ¿Me doy a entender ahí con esa parte? Si no, pues, lo vamos a reformar mañana. Ok, señores, muchas gracias por su atención, por su tiempo y también, verdad, el esfuerzo que ustedes le están poniendo a esto. Que tengan una bendecida noche, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.